¿Qué es el SIDA y el VIH? Todos sabemos lo que es el SIDA y el VIH, pero no está de más reforzar esta información. Así que, escucha esto. Hay muchos mitos acerca del SIDA. Eso es absolutamente falso. La forma de transmisión del virus es básicamente a través de relaciones sexuales sin protección, a través de contactos con fluidos o sangre específicamente, secreciones vaginales o semen, en el caso del varón, en el caso de la leche materna y la transmisión perinatal, que es a través del embarazo, el parto y posteriormente, como dijimos, la leche materna. Esto también es falso. Hay que acotar el hecho de que en Venezuela todavía el grupo de mayor riesgo es el de hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, cada día más tenemos mujeres. De hecho, la relación hombre-mujer está prácticamente 3 a 1 en Venezuela. Gracias a Dios eso ya no es así. Con la llegada de todas estas nuevas terapias, que tienen que tener bien claro que no curan, sin embargo, controlar la enfermedad, el paciente puede tener una buena expectativa de vida y con calidad de vida. El hecho de que una mujer embarazada esté infectada, existen las terapias durante el embarazo, durante el parto y después profilaxios a los bebés, a los recién nacidos, para evitar que los niños se infecten. Sí se puede tener relación de pareja, siempre y cuando se tomen todas las medidas necesarias para poder llevar una vida tanto afectiva como sexual sana, sobre todo si las parejas son serodiscordantes, o sea, que alguno de ellos, sea él o sea ella, no sea portador del virus. La gran preocupación que tenemos ahorita es que la gente le ha disminuido el miedo hacia la enfermedad, sobre todo por la población muy joven. Y desgraciadamente no tenemos todavía una vacuna disponible y no tenemos algún tipo de método de prevención 100% efectivo. Todavía seguimos contando con lo que serían campañas de prevención, información y el uso de preservativos. Cuidarse al tener relaciones sexuales es vital, pero es aún más importante evitar la promiscuidad, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.